Sí, señores, somos músicos de honores Y tenemos una orquesta de muchas generaciones Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía No hay depende del instrumento que tú tengas ese día Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Mi abuelita, mi boqueta, siempre toca la torpeca Y mi abuelo, con un dedo, da lecciones de sonfeo Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Hoy depende del instrumento que tú tengas ese día Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Gracias.